El concierto ya ha comenzado y me llevo mi campana Dada con la bandera de mi tierra muy amada Cada cual tiene su manera de gozarla y guaracharla Y ahora con este ritmo enseñamos a tocarla Dale campanero, suena tu campana Bombo, canilla y campana, rumba y huilo y hasta mañana así lo dicen mis panas Dale campanero, suena tu campana La campana está elegante porque tiene el estándar de mi tierra soberana Dale campanero, suena tu campana Suena la que suena la, suena la que suena la de día, de noche, de tarde o de madrugada Dale campanero, suena tu campana Quítico, 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 poco, como la misma gente lo cantaba Hoy no siento nada más conmigo, ya te olvidé Contigo yo pensé de ser feliz y no supiste que hacer mujer Hoy no siento nada más conmigo, ya te olvidé Este amor de nosotros dos ha sido solo interés Hoy no siento nada más conmigo, ya te olvidé Ya no te siento, ya no te pienso, no quiero escucharte ese mambo que viene otra vez Tú sabes bien Dale mambo Tú sabes ¿Qué? ¡Suébalo! ¡Ay, al fin ya te olvidé Andando, andando ¡Ay, al fin ya te olvidé! Escucha bien ¡Ay, al fin ya te olvidé! Es que tú para mí vales menos de un café ¡Ay, al fin ya te olvidé! Dime, dime, dime con qué ¡Ay, al fin ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ay, al fin ya te olvidé! Vete a la calle otra vez ¡Ya te dejé de querer! ¡Ya te olvidé! Olvídate mujer ¡Ya te olvidé! Ya se acabó el placer ¡Ya te olvidé! ¡De ti estoy libre otra vez! ¡Ya te olvidé! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡La, la, 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 eh! Ay, la gente, la gente, me refiero a la mala Si he hecho pa'lante, mírame a la pataraz Y es solo una envidia, bendito, qué barbaridad Y me duele, lo de la gente, porque lo mío, mío será Pero como hay gente que me tira, me voy a tener que preparar Y me voy a dar una limpieza, pa' que yo no me tenga De la hipotecía y de la envidia de la gente Yo soy un negro diferente Te lo voy a repetir, yo soy decente De esa me libro yo Fuente a mi espalda, hay que ser valiente De esa me libro yo 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 Si, factura por allá Yo me voy con mi gente a guarachar Si estás despechado Ay, mamá Con tu amiga vente a cantar Déjame tranquilo, no quiero a poroco Sigue para allá y llévate tu moto Si estás despechado Con tu amiga vente a cantar Que es que yo sigo bailando mi salsa y mi son Y quédate tú con tu reggaetón Si estás despechado Tú conmigo no vas a salvar Tranquilita Vas a llegar tarde a tu casita Lo que está sonando en mi corazón ¡Sépecha! Para allá, no Iré, maya Para allá, no Iré, maya Oye, que todo el mundo está pendiente De lo que te la digo Le para decir una canción Chango, salen, chan Que estoy guarachando Chango Para el chango Iré, maya Para el chango Iré, maya Yo vengo con el bajo en la mano El cielo que me respalda La tumbadora sonando Y no me tardaré tan guarachando Chango Para el chango Iré, maya Para el chango Iré, maya Iré, maya Hola, hola, hola ¿Cómo están mis gente latina? Estamos directamente desde la ciudad de Osaka ¿Mina san, konnichiwa? ¿O genki desu ka? Miuto Ayka, Horacio, genki desu 8月 20日 Umeda noho de Budoya Paraiso Latino Empezamos con la rica salsa otra vez Para toda mi gente chévere Les esperamos el 20 de agosto En el Budoya Así que no se olviden Ahí estaremos Para seguir gozando De la rica salsa Soga, soga Van 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 Así que no se olviden Las personas que quieren tickets Me avisan Me llaman Me llaman por favor Yo les voy a vender tickets Para que puedan ver El concierto de los Van Van Aquí en Osaka, Japón Yo los sigo Escucha mi canto bonito Para que bailes como bailo yo Oye mi guaguacón Porque a bailar yo te invito Para que bailes como bailo yo Tiene dulzura Cadencia y sabor Para que bailes como bailo yo Pongo oído y metra mano Y baila como bailo yo Para que bailes como bailo yo Sabozón, sabozón Sabozón, sabozón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Tú no tienes no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Pero no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer Mala mujer no tiene corazón 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 Y se dice Y se viste de fiesta Y se viste de fiesta mi amante corazón Mala mujer no tiene corazón Que sabrosiste mi bomba Bomba caram bomba Caram bomba Ay va Rosa con su traje apretado Bomba caram bomba Caram bomba Que no separe la bomba Bomba caram bomba Bomba caram bomba Bomba pide el tocador Y yo le tiro un bombazo, que una niña como yo, no se mete en esos casos Bomba caram, bomba caram, bomba Ala, ala, mi bomba Bomba caram, bomba caram, bomba Que se abrocite mi bomba Bomba caram, bomba caram, bomba Cuando el sol se va poniendo, por detrás de los tocones Para toda la gente es al ser, así que no se olviden, estamos directamente desde la ciudad de Osaka Bueno, I'm so above you, and it's plain to see But I came to love you anyway So you pulled my heart out, and I don't mind bleeding Any old time you keep me waiting, waiting, waiting Oh, I got a love that keeps me waiting Oh, I got a love that keeps me waiting I'm a lonely girl, you're a lonely boy Oh, I got a love that keeps me waiting Well, your mama kept you, but your daddy left you And I should have done you just the same But I came to love you, am I going to bleed Any old time you keep me waiting, waiting, waiting Oh, I got a love that keeps me waiting Oh, I got a love that keeps me waiting Lonely girl, you're a lonely boy Oh, I got a love that keeps me waiting Lonely girl, you're a lonely boy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!